Le quiero mandar un besito a Rial, Rialcito de mi vida, amor de mi existencia, te parecerá un pelotudo maratea, te pareceremos unos pelotudos, lo que sea, lo que sea, mamu, no extorsiono gente, no amenazo gente, no la metí a Juanita Vial embarazada en la tapa de paparese chupándole la pija a alguien, no amenacé a Marianela Mirra, ni le dije zorra tucumana, ni la dejé sin laburo, no dejé de decir laburo a Loli Antoniali, dejaste a tu mujer tirada, prohibiendo que todo el mundo, a tu ex mujer, prohibiendo que todo el mundo labure con ella, le cortás la posibilidad a la gente que pasa por tu vida, cáncer era una chorra, después fue tu pareja, Rial, dejame de romper las pelotas, tu odio hacia mí, es porque cuando me pasó lo que me pasó, al principio me defendiste, hablaste bien de mí, porque encima yo era la de una infidelidad, no había hecho nada, y el día que no te di la nota, se te ocurrió empezar a hacerme verga, extorsionarme y sentar a una mina a que diga pavadas, porque el 90% de las cosas que decía era mentira, y a joder a alguien, por Dios, larga la obsesión que tenés conmigo, ocupaste de morena, te peleaste con morena, pobre mi alma, encima tu hija es mi fan, ve todos mis vivos, es hermosa, es divina, te publicó los videos, odiabas a la pareja, todo es un desquicio, todo es un quilombo, ¿desde qué lugar? antes de decirme pelotuda, por Dios, Rial, por Dios, por lo menos no hago ilícitos, no soy ilegal, no, no amenazo gente, no extorsiono, no le cagué la vida a Beatriz Salomón, no le cagué la vida a Coraza, y tengo una lista que podría pasar hasta mañana, no sé cómo, no te da vergüenza, deja de joderme, no me meto con vos, deja de joderme las pelotas, hicimos un show, nos cagamos a la risa, todo te parece pelotudo, y vos que sos el más vivo del contacto, por Dios, por Dios, y encima la gente te tiene miedo, yo no te tengo miedo, mirá, ¿sabes? querés inventar sobre mí, querés sentarte y decir, no te tengo miedo, y te digo, me eleva, me eleva estar con gente que vos creas que es pelotuda, porque es peor tener a todos esos solfas que tenés alrededor tuyo. Bueno, y dicho todo esto, le mando un beso a Riel y a su panel, igual payares me caen muy bien, lo separo de todo ese quilombo, necesitaba descargarme, estaba muda, no iba a hacer nada.